No solo el COVID-19 ha puesto en alerta a los habitantes de la comunidad de González Ortega. Cada año deben mantenerse alertas debido a las quemas de cañaverales fuera de control. Tan solo en este mes han tenido tres incendios que combatir prácticamente a cubetazos con agua para evitar que el pueblo esté en peligro. José Daniel Canul Treviño, delegado de la comunidad de González Ortega, dijo que al momento de registrarse un incendio no cuentan con el apoyo de ninguna autoridad, por lo que un grupo de voluntarios de la comunidad se dan a la tarea de controlarlo y apagarlo. Y es que el año pasado un incendio puso en peligro a unas 15 viviendas. Durante más de 15 días los pobladores combatieron un siniestro que consumió más de 200 hectáreas y dejó a la comunidad bajo nube de cenizas.